hola amores bienvenidos una semana más a mi canal de youtube bueno a principio de mes ya estamos a julio veranito y que toca armario cápsula ya verás que chulo y que veraniegos los looks que te hago ya sabes que toda la ropa es de la tienda yo sería kaban ken de samerta en vayvianca te dejo abajo en las descripciones el enlace directo a cada uno de los modelitos que voy sacando y vamos a ver armario cápsula este mes elegido estos colores que es el blanco el rojo y el azul y bueno y un toquecito de negro que siempre viene bien primero vestido vestido fresquito veraniego de tirantito este es largo de flores que se llevan muchísimo un pantalón corto vaquero que se llevamos te va a venir genial un conjuntito de falda midi y blusita a juego que ya sabéis que yo intento siempre meter cositas así a juego camiseta blanca pero esta vez con hombreras que se llevan muchísimo una camiseta azul para conjuntar un poco con todo un top lencerito que siempre vienen muy bien los dos lenceritos en verano para combinar y un jerseycito esta vez en vez de una chaqueta he elegido un jerseycito fino pues para esos momentos de fresquete ya verás qué montón de conjuntitos te voy a hacer con esto siempre que hay un conjuntito de dos piezas lo traigo al armario cápsula porque la verdad es que es una manera súper fácil de llevar la ropa es como un vestido así no tienes que pensar lo bueno de estas dos piezas es que por separado dan muchísimo juego la blusa con unos pantalones cortos tipo vaqueros más fenomenal esto es una de las prendas imprescindibles en tu fondo de armario de veranito así que cógete el tuyo busca la largura que mejor te vaya y a sacarle partidazo y la falda con una camiseta también le das otro aire totalmente diferente y ahora cogemos la camiseta y el pantalón de antes y hacemos la mezcla así pues bueno un total look azul que siempre viene muy bien y a la que le puedes poner la blusita a moda de chaqueta para darle un toque más divertido diferente y ya además si esta camiseta pues la que has elegido es de tirantitos pues ya te tapa un poquito las mangas para esos días en los que te apetece ir cubierta y nuestra camiseta azul debajo de nuestro vestidito monísima para cualquier ocasión y además también la puedes llevar esta camiseta por fuera que queda maravillosamente bien así el nudito sin otras veces que os he dicho con una gomita y para adentro perfecto los vestidos de estos largos son una maravilla con una cuñita o con una sandalia del mismo color con esta camiseta o solo monísima y fresquita para un montón de ocasiones estos que son largos bueno este es un poquito más corto por delante que por detrás entonces te va a hacer bastante movimiento los largos vienen muy bien te los puedes poner con un cinturón lo puedes llevar como ya has visto con una camiseta o incluso lo puedes llevar así con una camiseta de hombreras que tantísimo se lleva esta temporada y que también espero que tengas en tu armario atrévete con estas camisetas yo le he puesto un cinturoncito para que parezca que llevamos una falda y una parte de arriba y maravillosa vamos cuando quieras y como quieras y es que estas camisetas así con hombreras te valen para todo para darle un toquecito a tus vestidos o con unos pantalones cortos y le metemos una cuñita mona o unas sandalitas así chulas y ya tienes un conjuntito pues bueno para ir un poquito más arreglada otra de las cosas buenas que tienen las camisetas con hombreras es que compensan mucho las caderas es decir si no tienes mucho hombro tienes más bien caderas con las sombreras te va a parecer que las tienes de la misma de la misma anchura y la cintura la marcamos así que genial para nuestras faldas midis anchas y bueno esta de que es un poquito de nada que no es tan amplia pero si la que tú eliges o una faldita es amplia genial deportivita por darle otro toquecito diferente y vamos con nuestra camiseta lucazos con los tres formas y otra prenda que no puede faltar en un armario cápsula es algo de abrigo en este caso elegido este jersey caladito que me parece precioso porque además ahora las por las noches refresca incluso por las mañanas las que vamos tempranito a trabajar pues siempre tienes que llevar algo de abriguito pues estos así te van a dar la temperatura justa y con nuestra falda a mí me encanta porque tienes en aire entre sport y romántico precioso y atrévete con unos pantalones cortos un jersey y métele un botín al más puro estilo cowboy me encanta me parece que le da mucho rollazo estos estos botines son un poquito más de invierno pero seguro que tienes textos de serraje o incluso una sandalia un poco abotinada te quedará de lujo y para tus ocasiones especiales esas noches que ya empiezan a ser más largas y que nos apetece salir un top lencerito y maravillosa con los pantalones cortos un cinturón así chulo y unas cuñitadas de esparto unas sandalitas monas a juego y perfecta a esta le puedes poner luego tu chaquetita vaquera cualquier chaquetita que quieras irás maravillosa y con nuestra falda midi el top lencerito queda precioso he utilizado las mismas sandalias y puedes utilizar la verdad es que el calzado que mejor te vaya pero sobre todo eso que tenga ese toquecito un poquito arreglado y también le podemos poner a esto nuestra blusa juego de la falda a modo de chaqueta así ya ves bueno un punto totalmente diferente que luego puedes pues acatártelo así y ver y que se vea solo un poquito la blonda o puedes hacer un montón de cosas para ir un poco diferente mezclamos estampados y colores que si ya me has visto en más vídeos sabes que me encanta una forma distinta de darle un toquecito a este vestido y utilizar tú sabes siempre tienes que utilizar los colores los mismos colores o el mismo estampado si quieres saber cómo mezclar te dejo abajo en las descripciones el enlace a mis vídeos mezcla y diviértete y último conjuntito como no puede ser de otra manera nuestro jersey a modo de jersey sobre el vestidito simplemente le he dado la vuelta al puñito me he puesto unas cuñas así en tono clarito y ya está este jersey no lo he sacado en el resto del vídeo encima de las prendas pero encima de las camisetas y de la blusita también lo puedes llevar porque es caladito y vas a ir divina espero que te haya gustado mi vídeo de esta semana yo he elegido estos tres colores pero ya sabes que tú puedes elegir los que quieras y los que mejor vayan con tu tono de piel y con tu estilo este va a ser el último vídeo de armario cápsula de esta temporadita porque nos vamos a unos días de vacaciones pero tienes un especial maleta de vacaciones que espero que no te pierdas bueno ya sabes que todas las ropas de la tienda tenemos tienda física en logroño tienda online para que nos compres desde cualquier lugar de españa en redes sociales me verás con un montón de modelitos con bueno ahora que vienen las rebajitas con ofertazas y con looks diferentes y aquí bueno nos quedan dos vídeos dos semanitas más de vídeo que espero que tampoco te pierdas suscríbete a mi canal dale me gusta déjame un mensajito que me encanta leerte y feliz semana